Muchos discuten, derrumban y ni siquiera saben ¿Qué cosa es Colombia? ¡Oh, guambo! ¡Señores! Porque es que la rumba tiene una cosa que provoca Que todo aquel que la baila la sangre se le alcanza Y también quieren decir, intentar y discutir Y ni siquiera saben, qué cosa es la clave de mi guambo De donde nace el guapango, nace la plena, nace el merengue, nace la zamba El rango y el sol, todo tiene rumba Que vivo aguanto Oye lo que bonito es mi guaguanto Oye lo que bonito es mi guaguanto No se vacuna Oye lo que bonito es mi guaguanto Se baila suave Oye lo que bonito es mi guaguanto Oye lo que bonito es mi guaguanto ¡Oh, guaguanto lo que bonito es mi guaguanto Oye lo que bonito es mi guaguanto Y en el robo No se vacuna ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!